El otro día me levanté y vi la luz del sol resplandeciendo mi vida. Parecía ser que el día iba a estar muy bonito y que pasarían puras cosas buenas. Y de lo que iba de día, parecía ser realmente así. Hasta que vi que SEGA iba a lanzar un nuevo juego de Sonic para dispositivos móviles. Hace unos días se anunció Sonic Dream Team, un juego que aparentemente será de mundo abierto, muy estilo Frontiers, y la verdad es que me encanta. Sí, me fascina el estilo del juego, va muy bien con la temática de este. Básicamente estaremos viviendo aventuras en los sueños del Dr. Eggman. Al parecer los sueños del Dr. son algo coloridos. Todo esto es gracias a un artefacto antiguo llamado Reverie. Con este artefacto, Eggman podrá manifestar sus sueños en la realidad. Por si se lo preguntaban, sí, este juego tendrá historia. Sumado a esto, tendremos variedad en cuanto a personajes jugables. Entonces, contaremos obviamente con Sonic, Tails, Knuckles y Amy. Pero esperen que a esta aventura se sumarán también Rush y Cream. ¿Hace cuánto que no las vemos en los juegos principales? Sobre todo a Cream. También nos presentan a una nueva personaje llamada Ariem. Su diseño me recuerda a la cabra del Kung Fu Panda 2. Sinceramente, este juego tiene muy buena pinta. Se le ve potencial y se ve muy bonito para hacer de celulares. Me gustaría seguir hablando de lo prometedor que se ve el juego, pero este trae consigo un enorme problema. Sonic Dream Team es un juego en el cual Apple está involucrado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el juego si bien estará disponible para dispositivos móviles, lamentablemente será exclusivo de Apple Arcade. Este es un servicio en el que tú pagas mensualmente por una cantidad variada de juegos. De hecho, aquí es donde está el ya muerto Team Sonic Racing. En fin, volviendo al punto, el hecho de que hayan confirmado que Sonic Dream Team solo se podrá jugar en dispositivos Apple, cortó todo hype a la mayoría del fandom. Incluyéndome. Y no me malinterpreten, no odio a Apple. Es más, gracias a ellos el juego se ve tan bonito. Se ve que le están metiendo ganas a este proyecto. El verdadero problema es que el juego no será accesible para todo el mundo. Y si bien desconozco si esto es por culpa de Sega o de Apple, de igual manera sí decepciona el hecho de que muchos de nosotros no lo podremos jugar por lo ya antes dicho. O sea, ¿por qué? ¿Por qué me estás ofreciendo un juego que tiene tremenda pinta y que seguro será maravilloso, pero me bajas todas las ganas de jugarlo al restregarme en cara que solo los usuarios de iPhone podrán disfrutarlo? ¿Saben qué es lo peor? Que al parecer Blaze no será jugable. Perdón. ¿Saben qué es lo peor? Que aun cuando tenía esperanzas de que la exclusividad fuera temporal, vienen los medios nuevamente a joderme el día y me confirman que no tienen planes de cortar esta exclusividad. En resumen, estamos condenados. ¿Qué más les digo? Estoy igual de decepcionado que ustedes. De todas maneras, espero poder jugarlo aquí en el canal cuando salga. Haré lo posible para traérselos. Puede parecer que solo estoy llorando por este suceso, pero la realidad es que esto no solo me molesta a mí, sino que a una buena parte de la comunidad también le molesta este caso. Y no solo porque sí, está más que claro que la mayoría de las personas usa dispositivos Android. Sí, obviamente hay muchas personas que también usan iPhone, pero la verdad de las cosas es que hay muchísima más gente usando Android que iPhone hoy en día. Esto a su vez es uno de los por qué tengo problemas con esta decisión. Sega no está considerando a la mayoría de los fans de Sonic, solo a una parte, que además es muy pequeña. O sea, bien pudieron hacer este juego para dispositivos Android y Apple, o al menos hacer que el juego sea exclusivo de manera temporal. No sé cómo no vieron que esta iniciativa iba a ser de las peores. Pero bueno, empresas y videojuegos, ¿qué más se puede hacer? Obligado a comprar un iPhone. Ya dejando de lado el tema polémico, se le ve mucho potencial a Sonic Dream Team. Sus niveles se ven muy lindos, algunos hasta se ven bastante amplios y explorables, y los gráficos son detallados para hacer de celular. Además, la trama tiene pinta de que será interesante. Nos tocará esperar un poco y estar atentos a cualquier información que salga respecto a este juego. Y bueno, ya escucharon mi opinión, pero aquí lo importante es, ¿qué opinan ustedes? ¿Podrán probar Sonic Dream Team? ¿Les pareció interesante el juego? Estaré encantado de leer sus opiniones. Recuerda que si el video te gustó, puedes dejar tu bello like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de nuevos videos. Agradezco a todos los miembros del canal. Gracias a ustedes, este canal puede seguir mejorando en todo aspecto. Si gustas ver más, aquí te dejo unos videos que sí o sí tienes que ver. Nos vemos allí. ¡Gracias!